Profumo Por que no rayo Esa es la de los numeros de... El chico y rebato Hay catorce de borracho Yo, yo, yo Yo, yo Voy a demostrarte que sin descansar te río a esta raza O lo sos profundo, no te puedes escapar ni de tu casa Entendes que no estas cebado Y de tu casa te quedas Encontrado perdido, he fluido Igual yo he construido esta estructura Que dura y siempre he vencido Ok, me parece que lo mato este rapero Lo descanso sin Ni siquiera ser descancero Entendes que yo mientras rapeo Yo te gano solo con este liriqueo Ok, me parece que Acá se quiere escapar porque conmigo No vas a derrapar, entendes Me parece que el profumo no se escapa Pero igual te digo Esta cara de papa Ah, quería descansar Igual te digo que no vas a avanzar De ronda Te digo que rapeando soy sincero Te digo que rapeando soy sincero Es descansero sin descansar Es descansa sin descansero Es como si fueras un rapero Pero no rapearías Si no te aferrarías a rapear Es lo que decía como con cuerda Yo muestro el rap Y es para vos como un emblema Yo escapo de mi casa Vos no te escapas No enfrentas tus problemas Porque sos hermano un cagón de mierda Salís corriendo No se te ven las nalgas Y este siempre con rap Siempre se amarga Yo me puse prófugo Y con un francotirador Te di en la cabeza Y ahí tu familia se amarga Se van al carajo Entendes, relajo Yo puedo escaparme Aunque yo estuviera abajo Escondido, perdido Donde vos no lo ves Porque tu fluidez Nunca tiene un buen sentido Tengo que seguir yo La concha en el hora Un cargo Mi rap siempre la margen a con cuerda Bueno soy prófugo Porque es pa coserte Tiembla la pierna Y pa mirar y pa enfrentar Al que te infierna Y en el infierno dice Que este nunca lo va a verla Como mueve los cielos Rapeando entre frases Como ve Que mueve su cráneo Y ahí el desenlace Que esta sonando en esta base Mi rap contra Rufy Rap Es algo que en vos no nace Para sacarlo Y es así Como la puedo marcar Estarcarlo A ese mocho Que no puede rapear No puede detonar Un sonido en su cabeza Y su simpleza nunca va a ser Improvisar Su sentido Para tener Las palabras Se levantan de su corazón Y eso es lo que pasa Cuando me rap Entra en tu cerebro Y llega a tu casa Parte tu alma Y te deja con el karma Entramos ya Con la improvisación Vos está con los cangos Tirados Y los profuguenzo Tu imaginación Entendés Porque tu vida No tiene acción Pero yo si te la encuentro Improvisando y dando opción Por eso reacciono Siempre con Ehor Te digo que te detono Con este hardcore Igual me vas a sentir el calor Porque yo le hago en frente A mis problemas Porque tengo valor Entendés Le hago en frente A problemas Escribiendo temas Sacando esos lemas Entendés Que improvisando Te quema Dando siempre A este fucking gordo Un problema Ok Me entendés Que sos una perra Vos representás la paz Pero esto es una batalla Guerra Una guerra Entendés Que vos no podés Vas a morir No tenés fluidez Yo si voy Me cansé 1, 2, 1 Tenemos un ganador Y es Smile Que pasa a la siguiente ronda Están viendo vieja